¡A las Mendoza! Veamos cómo nos va en este mal pasiossi. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Por qué no hay nadie esto da? Miedo, da más miedo que comparar a los personajes de Among Us con los Teletubbies o Kno. Bueno, esto hizo la cara llorando. ¿Qué estoy visualizando? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Hasta que alguien se une ya tenía. Miedo xddddd. Acá estas estaba esperando xd, qué linda tu agua. Bueno, vamos a ver si... Podemos escapar, uh... ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Muajaja! Bueno, adiós, yo el retiro. Eres una hija de tu puta madre. ¡Hola, niño! ¡Eh, no! ¡Ah, ah, 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 ah! Vamos a ver si encontramos algo sí o sí. Ah, la vieja me asusta Ay, babosa, me asustas, burra Siguiente víctima a la vista, mojaja, no se te ocurra tomar eso o no Unos momentos después ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! Mira, sí, sí, lo que encontré, Owo Apurate y dámela rápido, ¿qué estás esperando? Sí, bueno, toma Bueno, ahora verán un intento de coordinación, jiji Bueno, y eso espero que les haya gustado Recuerden dejar su like y suscribirse Porque menos del 50% de las personas que miran están suscritas Y si eres una de esas personas me ayudarías mucho, Uwo Bueno, en el video pasado dije que saludaría a tres personas random de los comentarios Así Que un saludo a Mirka Pablo, a Valentina Rodríguez y a Dayana Arias Los quiero mucho, Uwo Bueno, nos vemos en el siguiente video Bye Bye